Vamos a colocar un eje provisional para poder colocar las manquetas en el sitio y después poder hacerlas en el sitio. Bueno, esto que se sepa que son unas guías para montar, que después quedamos como chachos. 25, va a subir un centímetro, quedará altura, al final 23, 13 centímetros del suelo, la parte más baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a proceder con el alineado de dirección, con cordel, todo muy profesional. Ahí está, situado diferencial. Arosa, trasdien, trasdien. Arosa, trasdien, trasdien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.